Hola, qué tal amigos del canal de OZ Producciones, un saludo muy especial para los que nos observan en cualquier parte del globo terráqueo. En esta oportunidad con un gran cantante, el polifacético de la canción, Robertson Ostia. Los saludamos aquí en el canal de OZ Producciones. ¿Qué tal Robertson? Un saludo bien especial y bienvenido. Hola, qué tal Otto, muy buenas tardes por esta invitación tan especial y sobre todo por el apoyo que le estás brindando a todos nuestros artistas nacionales en este gran canal para la gente linda de Colombia y todo el mundo. Es con todo cariño, mi querido Robertson. Bueno, ¿cómo se inicia en la música? ¿Cómo fueron esos primeros pinitos para convertirse en cantante y que lleva una carrera muy buena? Lo he visto en varios escenarios en Bogotá y en Colombia. Bueno, esto es una historia hasta chistosa porque siempre fui bailarín, me gustó mucho el baile y inicié en el municipio de Norcacia, Caldas, que es uno donde lo llevo en el alma, que es mi tierra. Soy barranquillero, pero norcaseño y caldense casi un 80%. Y allá inicié con una banda artística conformada por amigos, la farra, la gallada, mejor dicho, la locura. Y me invitaron a hacer un coro de uno de los artistas más reconocidos de Colombia, que es Fluco y sus tesos, del preso. Y, hombre, ellos no podían, vacilaban el tema, pero no daban el tono para llegar al coro alto. Entonces me invitaron, el negrito bailarín, me invitaron allá y llegué. Y hice la parte del coro y subí, a la gente le gustó y ahí se inicia Robertson en este cuento de la música y más que todo en la parte salsera. ¿Cuántos años tenía en ese momento de esa oportunidad? Bueno, hace años ya, más o menos unos 23 años, 23 años que iniciamos en el municipio de Norcasia. Y me acuerdo tanto que en ese entonces se llamaba Onda Tropical, fue la locura. Hicimos el lanzamiento esa vez en el Colegio San Gerardo María Mayela. Y ahí inicia Robertson como vocalista. Qué bueno. Y bueno, de allá para acá entonces, ¿se queda en Norcasia, sigue trabajando con las agrupaciones musicales como solista o ya pasa a Bogotá o a otra parte de Colombia? Bueno, esto ha sido un proceso, ha sido un proceso la parte musical porque de ahí iniciamos la fiebre de muchachos, de jóvenes, de que la gente lo apoyara a uno, que haya gustado. Entonces empezamos a visitar los diferentes municipios de Caldas, como lo fue Florencia, San Diego, La Victoria, Samaná. Eso se volvió un boom. Y nosotros en esa fiebre, pues definitivamente arrancamos y empezó a gustar, digamos así, la vaina. Y yo me metí en el cuento. Me metí en el cuento primero como uno de los vocalistas. Y ya después digo, hombre, esto está funcionando, me gusta. Y arranco a conformar mi propia agrupación. Bueno, enfocado inicialmente en la música tropical, en la salsa o ya hubo otros géneros. O lo fuerte suyo siempre ha sido la música salsa, el género tropical. Bueno, en ese entonces la fuerte siempre ha sido la salsa y la tropical. Hemos trabajado con tropical y con salsa, pero ya viene el proceso y ahí, por cosas de la vida, llegué a la hora de Caldas. Empieza el recorrido de darme a la tarea de seleccionar los mejores artistas regionales, el mejor trompetista, el mejor trombón, porque siempre ha habido apoyo de la parte departamental con las bandas musicales. Entonces, hace uno la selección de los mejores artistas que interpretan los instrumentos. Y tú le dices, este es el mejor del trombón, el de la trompeta. Y hice una convocatoria, por así decirlo, de los mejores artistas de los diferentes municipios. Y ahí empezó como a coger en el Magdalena Medio o Sabor de Colombia como fuercita a nivel regional. Y se encuentran talentos, ¿no? Inclusive a veces pueden llegar más de los que usted necesitaba. Claro, uno por ejemplo, el querer es poder. De ahí arrancamos, ya después me radiqué en la hora de Caldas, más o menos un proceso de 10 años. Y hice lo mismo, ya entonces no eran de los pueblos, sino ya eran de los departamentos. Y por cosas de la vida, Robertson, viene a parar acá, a la capital, donde están las puertas abiertas para todos los artistas. Y ya aquí empiezo a recoger los mejores artistas que vienen de diferentes poblaciones, pero los mejores. Y se conforma la orquesta Show Sabor de Colombia. Cuando hablo ya de show, después se empieza a manejar otro proyecto como de una orquesta polifacética con los diferentes géneros de la música colombiana en una sola tarima. Eso es cierto. Antes de entrar a hablar un poquito sobre la orquesta que usted ha conformado y de la cual usted es el director, ¿no es difícil estar de género en género para poder estar en una tarima, controlar el público, porque no es mucho el artista que logra pasar de la balada a la música norteña, a la música tropical, a la salsa? Bueno, este es un proceso porque yo me di a la tarea de analizar casi 10 años aquí en Bogotá. Y aquí la música popular gusta mucho. O sea, es increíble que, como decían anteriormente, no, es que allá la gente, los cachacos no les gusta la música y te has podido dar cuenta de que ahora el vallenato es el boom para todo el mundo, la popular, la norteña. Entonces esta es una ciudad que es abierta para todos los géneros. Y entonces yo dije, no, pues hagámoslo, Sabor de Colombia se traen lo mejor. Pero entonces convoqué los mejores artistas en la música popular, los mejores artistas en la música vallenata, en el reggaetón, en todos los géneros. Y aquí se forma un orquesta show que afortunadamente está gozando con mucha simpatía en los diferentes municipios donde nos presentamos, en Colombia. Ok. Como solista ha logrado ya grabar, tiene algunas canciones ya registradas, canciones que ya están rodando, tiene de pronto la suficiente cantidad para tener una buena compilación y sacar un álbum como solista. Después de todo este proceso de seleccionar los diferentes géneros, yo digo, hombre, hace mucho que no, un artista solamente se enfoca en un género y porque si a la gente le agrada lo que uno hace, pues es experimentar, es arriesgarse. Y aquí viene la locura de Robertson de meterse en los diferentes géneros que se mueven en Colombia. Entonces ahí vienen mis composiciones, viene Cómo Arrancarte de mí, fue de las primeras canciones que grabé, la grabé en salsa, y viene Norteño Romántico, después viene Te Extraño, que es un vallenato, después viene Frío y Calor, que es un popular, viene también Solo Tú, que es un merengue, y otras sorpresas que se están haciendo por ahí en diferentes géneros musicales en la voz de Robertson. Ahí es donde ya viene el lanzamiento que estamos ya muy pronto a hacer, como Robertson, la voz polifacética de Colombia. Excelente, y le auguramos muchos éxitos. Y ya con la orquesta ha tenido oportunidad de presentarse aquí en Bogotá y en otras regiones de nuestro país, y qué tal ha sido la aceptación. Bueno, he tenido la fortuna, lo digo así, y el honor también de convocar a los mejores artistas de las diferentes orquestas de Colombia, artistas de Tupamaros, de Matecaña, las orquestas que hay acá locales, Banda Fiesta, y tener una conexión directa con ellos, y muchas veces compartir tarima con ellos con mi orquesta, alternar, y muchas veces también hacer parte del show de ellos en mi orquesta. Qué bueno. Y oportunidad de presentarse en diferentes festividades ya connotadas de Colombia, ¿cuáles? Claro, ya hemos estado en la Feria de Manizales, este año planeamos hacer el lanzamiento de Colombia es salsa, que es un tema también boom que está preparando, a ver si lo lanzamos en la Feria de Cali, en los diferentes municipios, departamentos de Antioquia, aquí en Cundinamarca hemos tenido una buena acogida con la orquesta Show Sabor de Colombia, y la gente nos ha apoyado, y acá también en las diferentes discotecas y escenarios de acá de Bogotá. Qué bien, interesante. Bueno, antes de que se nos pase, ¿cuáles son los contactos telefónicos o el correo o Facebook para que soliciten precisamente los servicios de tan afamada orquesta? Gracias.